El Espíritu Santo 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 Todo lo que solo encuentro en ti, en ti. Tu amor me hace fuerte, tu amor me hace fuerte, no tengo que temer, si tú contigo estás, tu amor me hace fuerte. Tu amor me hace fuerte, no tengo que temer, si tú contigo estás, no tengo que temer, si tú contigo estás, soy libre del temor. Si a mi lado tú estás, no tengo que temer, si tú contigo estás, soy libre del temor. Si a mi lado tú estás, iglesia. El verbo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El verbo que impedía su presencia en mi vida se rompió. El verbo que impedía su presencia en mi vida se rompió. El verbo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El verbo que impedía su presencia en mi vida se rompió, se rompió. El verbo que entendía su presencia en mi vida se rompió, se rompió la palabra se rompió. Jesúa ven, Jesúa ven a este lugar, Espíritu Santo. ¿Cuántos vinieron a donar de la Iglesia de Oliva? ¿Estás aquí Iglesia del Señor? ¿Cuántos vinieron a donar al Espíritu Santo? ¿Cuántos vinieron a donar al Espíritu Santo? ¡Que con suerte a mí! ¡Que adoramos, te glorificamos a ti! ¡Aleluya! Quiero honrarte aquí, Espíritu Santo. Haz esta oración conmigo, vamos a apagar las luces del fondo. Espíritu de Dios, quiero honrarte, glorificante Espíritu Santo. ¡Aleluya! Quiero honrarte, toma asiento conmigo, toma asiento. Quiero honrarte y glorificarte aquí, Señor. ¿Cuántos siguen creyendo que estás aquí en el Espíritu de Dios? Quiero honrarte y glorificarte, Espíritu Santo. Te serviré, cueste lo que me cueste, te amaré. Tus pasos por amor seguiré. Cueste lo que me cueste, te amaré. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡L тепuano! ¡Expíritu Santo, atmósito, floreste y glorificarte! ¡Ay, guideo! ¡Aleluya! ¡Al algo! Espíritu de Dios, cueste lo que me cueste, te amaré, quiero seguir adelante con tu ayuda, Señor. Señor, quiero seguir adelante con tu ayuda, Señor, quiero seguir adelante con tu ayuda, Señor. Señor, quiero seguir adelante con tu ayuda, Señor, quiero seguir adelante con tu ayuda, Señor. Espíritu de Dios, quiero seguir adelante con tu ayuda, Señor, y aunque no entienda nada, te seguiré amando, aunque no entienda nada, te seguiré adorando. Espíritu de Dios, te seguiré amando, aunque no entienda nada, te seguiré adorando. Espíritu de Dios, quiero escucharte cantarlo, aunque no entienda nada, te seguiré adorando. Espíritu de Dios, te seguiré amando, en el medio de mi problema, yo te seguiré adorando. Y aunque no entienda nada, yo te seguiré adorando. Y aunque no entienda nada, yo te seguiré adorando, en el medio de mi problema. Hoy mi casa está cantando, hoy mi casa está morando. Y aunque no entienda nada, yo te seguiré adorando. Y aunque no entienda nada, yo te seguiré adorando. Pero Deire se está cantando, más que nunca. Y aunque no entienda nada, yo te seguiré adorando. Y aunque no entienda nada, yo te seguiré adorando. Y aunque no entienda nada, te seguiré adorando. Él te ama como nadie El Espíritu de Dios Amén a tu boca donde Él te ama como nadie Él te ama como nadie Quiero adorarte el Espíritu de verdad Y de la palabra de Dios Ciertamente con vosotros Vámonos días hasta el final del mundo Vámonos días hasta el final del mundo Por favor, vén cántalo conmigo Amén a tu boca Amén a tu boca Amén a tu boca Él te ama como nadie Quiero adorarte el Espíritu de verdad Amén a tu boca Amén a tu boca Él te ama como nadie Amén a tu boca Amén a tu boca Y que necesite verle Poder levantar su mano derecha conmigo Porque hoy es una tarde No es una tarde cualquiera de tener una visita hoy De recibir una visita, no Pues son esas tardes con el Espíritu Santo Son esas tardes que yo y usted necesitan cada día teniendo un encuentro con Jesús Amén a tu boca Amén a tu boca Amén a tu boca ¿Cuánto tiempo haces que no vienes a la casa? ¿Cuánto tiempo haces que no hablas con Él? Amén a tu boca ¿Has pedido por primera vez? Estás en el mejor lugar No porque esté el Pastor Ismael Ni yo tampoco Sino porque hoy el Espíritu Santo se encuentra en medio de nosotros Amén Mi corazón le doy la gloria al Eterno ¿Hay alguien de aquí que quiera decirle Te amo? Te amo Yo quiero escuchar a la Iglesia de Oliva hoy No quiero que esto sea un concierto Sino que sea un agradecimiento Amén ¿Quieres abrir tu boca? Por favor, no escucho a mi hermana Yo quiero escuchar a la Iglesia de Oliva Yo venía hablando en la aurora Digo, es una iglesia que se va a adorar al Señor Abre tu boca, por favor Si abres tu boca y empiezas a adorar al Señor A mí me vas a invitar a seguir cantando Mi corazón le adora Le glorifica Mi corazón le adora Te amo, Jehová Espíritu de Dios Gracias, Jesús Quiero un gran glorificante a ti, Señor Gracias, Señor Tengo sed de tu presencia De tu presencia, Señor de ti Puedes cantarlo Tengo sed De tu presencia De tu presencia, Señor de ti Queda tu chavillas a decirlo Tengo sed De tu presencia, Señor de ti Señor de ti Y se pasea Se está paseando Se está paseando El Espíritu de Dios Se pasea Se está paseando El Espíritu de Dios Aleluya Gloria, Aleluya Gloria, Aleluya Aleluya El Espíritu de Dios 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 Ahora sí, por favor, cierra tu sábado conmigo. Y hay alguien de aquí que te decide decirle al Señor, que has hecho parte de mí, de ti me he enamorado. No puedo vivir sin ti, me cautivan tus encantos. Lo que siento es misterio, cuando te haga irme a tu mano. No lo puedo desistir, porque este amor no es humano. ¿Cuánto necesitan decirle al Señor hoy? ¿Tienes la necesidad de decirle al Señor hoy? Te has hecho parte de mí, de ti me he enamorado. Yo ya no sé vivir sin ti, me cautivan tus encantos. Espíritu de Dios, lo que siento en mi interior, cuando me acaricia en tu mano. No lo puedo resistir, pues este amor no es humano. Y vengo a decirte algo, que muchas veces te lo habrán cantado, pero vengo a recordártelo. Porque sé que hay gente nueva aquí, hay gente que hace tiempo que no viene. Te lo vengo a decirte. Te lo vengo a decirte. Y aquí está la clave de la palabra, ¿cuánto tiempo haces que no sientes una palabra de cariño? ¿Cuánto tiempo haces que no hablas con él? ¿Cuánto tiempo haces que no sientes el abrazo de tu amigo, de tu amiga, de la familia? ¿Cuánto tiempo haces que no sientes una palabra de cariño, de tu amiga, 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 de tu amiga? ¿Cuánto tiempo haces que no sientes una palabra de cariño, de tu amiga, 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 de tu amiga? ¿Cuánto tiempo haces que no sientes una palabra de cariño, de tu amiga, 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 de tu amiga? Sonrisa Cuando Navidad Te quiera Con amor Yo soy tu Dios 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 Yo sé que mi rey Te torne Proclámalo Yo sé que mi rey Y un día Y solo todos te verán Abre tu boca en esta noche Díselo Yo sé que mi rey Y canta la gloria Yo sé que mi rey Yo sé que mi rey Y cuando sea No toda la sedia Y un día Y solo todo se verán Abre tu boca en esta noche Jesús volverá Jesús volverá Y a todo lo suyo Se lo llevará Se lo llevará Aquí la mañana Allí hay dolor Todo es alegría Y todo es amor Amén y a todo lo suyo Jesús volverá Aleluya Jesús volverá Y a todo lo suyo Se lo llevará Se lo llevará Porque allí se acabó el llanto Allí no habrá Y a todo lo suyo Allí hay dolor Todas las alegrías Todas las alegrías Todas las alegrías Todas las alegrías Amén y a todo lo suyo Haz que caiga tu corazón Y para entregar Que esta herida dice Que ahí no puedo Señor Continuar así A ver si música el pueblo Abre con miedo Señor Gloria a Dios Que viene Que viene Que viene Que esta herida Que esta herida Enseñe A ver si música el pueblo Continuar así Aleluya Pero sé que hay gente Que necesita decirle al Señor Te la haga tu mano Porque aquí el Espíritu Santo Van a decir conmigo En el mismo Espíritu Sanan las heridas Sanan las heridas Sanan las heridas Que nadie ve Pero tú las ve Sanan las heridas Sanan las heridas Que nadie ve Pero tú las ve ¡Aleluya! Al corazón Le da la gloria Dice Sáan las heridas Sanan las heridas Sanan las heridas Que nadie ve Por eso vengo a decirte en esta tarde Que hoy Él ha venido aquí para sanar tu salida Él está aquí para sanar tu salida Él está aquí para sanar tu mente Él está aquí para librarte de tu fracaso Él ha venido a restaurarte en este día, abre tu boca Dime que te necesito Necesito que cambie mi lamento en mi baile Hoy necesito ver tu gloria en este día Jesús 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 No tengas miedo Esa es la palabra de Dios No tengas miedo Porque yo estoy contigo En medio de tu angustia y de tu dolor Yo siempre he estado contigo No tengas miedo Hay anillo nuevo, calzado nuevo Para ti en esta noche Reprendo toda obra del enemigo En el nombre de Jesús No pienses lo que tienes al lado Me da vergüenza quedar a decir No Él ha venido a restaurarte Él ha venido a sanarte No tengas miedo Porque Él está contigo Amén Gracias Jesús Dentro de mi ser La palabra de Dios Manifiestate Manifiestate De los ejércitos Con la llaga sanando ¡Qué bien! ¡Ay, compañito! ¡Qué bien! Tómala con el alcohol De tu parada Y sándala Con las ventas De tu amor Hay a veces Que la vida no es mal querida A veces no tenemos fuerza Ni para levantar nuestra cabeza Ni para levantar la mirada al cielo Pero una vez escuché este coro Y marco mi corazón Y marco mi corazón cuando dice C Tómala con el alcohol De tu parada y víndalas con la esperanza de tu amor ¿Cuántos creen en esa promesa de que Jesús va a volver? Los que lo crean, que levanten su mano, por favor que en un mismo espíritu le decimos al Señor Jesús volverá y volverá con su amor no se nos llevará ¡Gracín, ropa y gianco! A ti mejor, a ti se acabó todo, todo es alegría Y con ese amor levanta tus manos a ver Jesús no viena, no viena Señor, a ti mejor, a ti mejor, a ti mejor, a ti mejor Por esa alegría y todo el sabor, yo sé que estás aquí ¡Cuánto lo creo en esta noche! Tan serequita de mi pelo, que todo es dulce en ti Y se va papá Dentro de mí, cuidando de mi amor Ofreciéndome tu hombro, para poder llorar Amigo mío, tú estás aquí Yo sé que estás aquí ¿Cómo lo canta, amiga? Tan serequita de mi pelo, que todo es dulce en ti Descansa Tú estás aquí Él está aquí Él está aquí El ambiente cambia Es porque Él aparece No es porque nosotros seamos cantados Es porque Él ve un pueblo con necesidad Una noche me puse En mi cuarto de rodillas Hoy este culto es para estar de rodillas al Señor Le dije Señor, si es verdad que Tú existías Y le dije llorando, Señor, si tú a mí me querías Y al flojito morido, tú le dijiste que me querías ¿Cuántos dependan de Él, por favor? Amén Porque dependo de ti, Señor, si tú no estás Si tú no me acompañas, no vienes conmigo No sé lo que querías de mí, Señor, estoy a ti Qué alegría poder hablarle Si tú no me acompañas, no vienes conmigo No sé dónde ir Ya porque dependo de ti Cuando se lo dices Porque dependo de ti Porque dependo de ti Porque dependo de ti Porque dependo de ti Dime que tiene tus manos Que lo que toca lo restaura Amén Cuando estoy hecho pedalo Tu amor viene y me levantas Y me dices al oído Y me levantas en voz baja Yo siempre estoy contigo Yo nunca te he dado la espalda Y hoy tengo que decirle al Señor Verdad, mi Dios Ay, mi amigo Ay, mi amigo Solo tú sabes Como tratar conmigo Gracias a Dios Quedan dos minutos Esta oportunidad Vamos juntos Muy despacito Creo que hay oportunidad De poder acercarnos a la cruz Porque él está dispuesto a abrazarte En este día Hay alguien que quiera volver a la casa No tengas miedo No tengas miedo Es que tú no sabes mis problemas José Manuel Ya Pero él te conoce Más Amén Verdad Amén Amén No te dejo entre nadie. Él sabe la circunstancia que está pasando a Él mismo. Él puede sanarte en este día. La gente que quiera volver a la casa, atentar al Señor, que se ponga de pie. La gente que quiera atentar al Señor, me voy a dar solamente un minuto. Ya le di plazo al siervo del Señor. Ven a mi lado, que mi alma desmaye. Necesito acopijarme al calor de tu regazo. Que mi alma desfallece. Necesito acopijarme al calor de tu regazo. Dame tu abrazo y tu consuelo, dame tus fuerzas y tu aliento. Sana mi alma, cura mi herida, llena esta copa con ríos de vida. Que tu presencia sea mi aliciente. Que tu palabra ocupe mi mente. Toma la pierna, dirige mi vida. Llena esta barca por aguas tranquila. A ver. ¿Quieres cantarlo conmigo ahora? Te necesito. Que bien. Te necesito. 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 Espíritu de Dios En este día La única intención Es de darte la gloria Y quiero despedir este culto de esta manera Y ahora sí les pido que levante sus dos manos Que no se canse Y diga conmigo Darte la gloria Es mejor que la pasada Aleluya Darte la gloria Y quiero despedir este culto de esta manera Y ahora sí les pido que levante sus dos manos Y ahora sí les pido que levante sus dos manos ¿Van a decirlo? Por su nueva triadura El aborrado es mi pasado Borraste es mi pasado Oh Salte la gloria Es lo mejor que el año pasado Es lo mejor que el año pasado Es lo mejor que el año pasado Vamos sin música Vamos sin música a todo el pueblo Hoy soy nueva Hoy soy nueva Criatura Criatura Te amo rey El aborrado es mi pasado Y ahora sí les pido que el año pasado Y ahora sí les pido que el año pasado Y ahora sí les pido que el año pasado Y ahora sí les pido que el año pasado Y ahora sí les pido que el año pasado Y ahora sí les pido que el año pasado Y ahora sí les pido que el año pasado Y ahora sí les pido que el año pasado Que el año pasado Y ahora sí les pido que el año pasado Que el año pasado El año pasado ¡Use gober transitions next! Que la давай